hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Helion bien pues he muerto en una de las prácticas que estaba haciendo y es que cuando estaba practicando no había ningún módulo fuera entonces bueno me viene bien porque si lo veis lo que se suele hacer protocolo inicial una vez que apareces ahora se están cargando las texturas y eso y se tarda un poco pero primero es poner los powers ok poner electricidad poner los paneles solares a funcionar ya vas a ver que esto se va a aclarar un poco con la luz mientras tanto voy a ponerme el traje primero es el traje para poder tenerlos los espacios de guardar cosas y eso el casco me quito la visera porque es absurdo tenerla estando dentro me pongo el jetpack utilizamos un médico de esto y cogemos otro por si acaso no sé y de una me voy a ir no voy a ver esto que tengo bueno vamos a ver por dónde caigo aquí otra vez es que esto me tiene interrogado esto está cerrado veis y hay un book hay un book que me saca como el exterior hay un book aquí no no pero si fuera de la nave si fuera de la nave hay un book ahí que para x me importa el book me es la de menos vamos hacia nuestro módulo bueno lo importante es que antes de salir del módulo ahora voy a entrar pero antes de salir del módulo debemos de prepararlo para el dock ok y la puerta del dock vamos a poner aquí vamos a poner fijaos que ahí está la nave no importa lo del book de verdad ahora no me presto mucha atención hasta que no lo corrijan intentaré no salir de esa manera pero esto podría ser y creo que no puedo entrar por aquí si voy a abrirla por tengo que entrar por la otra vale pues entramos por la otra no pasa nada aquí está la puerta esta es el ok abre 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 claro la presión que tiene interna me ha botado fuera otra vez hay que tener mucho cuidado porque si tienes poco oxígeno pues puede fallecer la maniobra anterior salí fuera porque no veía ningún módulo y morí porque al entrar pues la presión me mató y eso que tiene el casco puesto todo puesto poca salud eso sí bueno poca salud poco oxígeno perdón pero la presión me mató al abrir la puerta interna y no sé cómo se despresuriza este modo no 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 lo listo vamos déjame entrar déjame entrar que tengo que mostrar una cosa a la gente que está viendo el dejame entrar déjame entrar ok pues aquí dentro lo importante es ya que vamos a hacer el doc abrimos esta puertecita ok yo voy a decir que esto ya no lo he realizado ni una sola vez vamos aquí hay que estar en verde perfecto está verde, perfecto vale, ahora vamos a buscar el módulo que vamos a traer y el módulo que vamos a traer ahí está la nave, pero yo quiero el módulo había un módulo ¿verdad? había un módulo ¿qué es eso? ¿eso es un módulo? no, no el grande ese es el mío, sino que creo que había un módulo espera, este es mi módulo y aquí había otra cosa ¿o es el mismo? ¿esa es mi nave? ah, míralo, ahí está voy a intentar llegar allá o vamos primero a la nave vamos primero a la nave porque el jetpack no sé cuánto me va a dar no sé cómo se ve no sé cómo se logra ver la distancia que hay entre los diferentes objetos que están en el aire voy a tomar una foto para ponerla de de miniatura como veis voy bastante despacio para no gastar la energía del jetpack sin embargo ¿dónde estaba el otro módulo? creo que esta es la nave vamos a la nave tengo el sol de frente y no me deja ver bien vamos a la nave después me encargo de lo del módulo primero la nave ahí está el módulo creo que es ese hay que hay varios módulos vamos a tratar de entrar vamos poco a poco pero como veis ya el jetpack lo tengo en la mitad vamos al otro lado al otro lado por favor al otro lado ok y vamos a tratar de entrar a la nave luego intentaré hacerlo lo del talk es muy difícil yo no tengo que decir que es muy muy difícil y si vas a jugarlo acostumbrate que vas a morir varias veces pero si te gusta el juego lo vas a disfrutar como yo me he pasado me he pasado me he pasado no te vuelvas a pasar no te vuelvas a pasar aquí está aquí está la puerta aquí está la puerta aquí está la puerta tranquilo es que el oxígeno ya veis que vamos 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 ¿será que me tengo que traer otro jetpack o algo? ven 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 baja 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 aquí aquí le damos a la F rápidamente F ya me he sostenido depresurizamos Dios mío es un lío despresurizamos que baje que baje que baje que le he vuelto a dar baja ok el oxígeno lo tengo en 44 así que ya sabéis que está esto no es no es fácil bueno pero ahora aprovechamos entramos y mostramos un poco como es la nave la nave no es grande es pequeña pero lo que me llama la atención es que el módulo se ve como grande y no puede ser ese ese pequeñito espacio que yo veo allí pero te voy a traer mi módulo aquí el grande o otro que me consiga vale abrimos la puerta ok y entramos déjame entrar déjame entrar vale 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 y vamos primero que nada a cerrar la puerta cerrar la puerta ok cerrar la puerta de afuera represurizamos es decir ponemos la presión que yo pueda manejar fácilmente aquí vamos a girarnos para ver esto de frente no sé lo que es de frente y lo que es al revés o al derecho ahí está muy bien miramos un poco justo tiempo porque como dice el oxígeno bueno si mostramos un poco la nave lo que sí es que gasto mucho oxígeno y algo algo no ha ido bien no creo que gaste tanto oxígeno en tan poco tiempo vale ya está listo por lo tanto yo creo que podría apagar el jetpack para ahorrar abre la puerta y la puerta se abre y aquí entramos a la nave me he caído vale quitamos el jetpack abrimos para no gastar el oxígeno y esta es la nave esta es la nave que nos ha tocado vamos a cerrar la puerta de arriba cerrar perfecto ok vale pues aquí tenemos los componentes de motor vamos a activar el capacitador y el panel solar ok y vamos a intentar no está el traje aquí vale vamos a intentar coger otro de esto pero para coger otro de eso tengo que quitarme el que tengo este lo voy a tirar solo mira como tengo los gráficos este me lo pongo ok este lo cojo y lo voy a llevar abajo que abajo se puede recargar otra cosa que no sé hacer vale ya esta nave la conozco porque he entrado es la misma nave siempre creo que van a agregar más naves y eso pero por ahora es la que tengo no sé recargarlo sé dónde va pero no sé recargarlo no sé el por qué aquí va veis que se pone rojo no sé ponerlo verde o es que así se está cargando no tengo idea ok esta es una pequeña ventanita que tenemos no sé a dónde a ver no me puedo sumar no puedo vale pues estos son los los drills los taladros que tenemos ok fijaos que cogemos un taladro nos los ponemos en la mano cogemos un depósito de estos se lo monta y cogemos una batería una batería me molesta un poco lo del puntero pero bueno le metemos la batería y probamos ok vamos a ponerlo allí ese está listo esto aquí ya lo había explicado en la otra nave esto de aquí es para colocar el otro los 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 depósitos estos pequeñitos para descargarlos ok vamos a ver dónde se pone la electricidad de la nave esto es el live support estos están gastados el regulador de presión y el filtro de aire vamos a aquí hay cajas que están llenas de de cómo se dice de 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 supplies de uff estos están descargados descargadísimos vale este que está aquí vamos a utilizar este y dejar este aquí este y este que está verde a rojo perdón vamos a dejarlo aquí vale pues siempre hay componentes que consigues ahí pero siempre que inicias inicia con con diferentes vamos a poner este aquí que está verde y vamos a introducir este aquí y esto ya estaría listo este ok por otro lado luego os muestro más cosas de aquí abajo este es el departamento de cargo el piso de cargo vamos arriba donde estábamos antes aquí tenemos esto está bien porque está en verde el otro también está en verde este es uno live support que está rojo y rojo otro de este creo que no tengo en rojo lo tengo rojo pero yo creo que no tengo vamos a cambiarlos están abajo bajamos el ascensor para ir al cargo solamente el ascensor meter aquí algo sería interesante bueno poco a poco voy a ir aprendiendo para mí esto esto es nuevo y es que me está gustando mucho y si te gusta la serie bueno apóyame apóyame como un like o un con un como se llama con un comentario un comentario si es posible bueno sería ideal a ver cómo está este 12 señores 12 y este 19 vale pues este lo devolvemos ok bueno yo creo que así vamos a subir vamos a subir al piso principal de nuevo vale porque quiero seguir mostrando algunas cosas esto vamos a ponerlo aquí que sería este va aquí este si lo tengo verde ah nuevecito o muy cargado pero el otro está y no sé dónde se cargan no sé si se cargan solos ok abrimos aquí la escotilla o la puerta de la nave principal este live support está funcionando está en stand by offline y stand by vale aquí está el room list y le doy turn on y no es que haga nada main airlock y elevator no no entiendo cómo va esta sería la uff que bello el sol un poco fuerte pero es bello este es el asiento del piloto ok recuerdo que este juego lo podemos lo podemos jugar entre varias personas por ahora estoy solo bajamos aquí y en esta planta es donde tendríamos un poco lo que es en la parte del engine mira esto es como una ventanita aquí ahí hay un módulo que no sé si es de donde yo vengo y el otro módulo porque había otro módulo hay otro módulo ves y no sé de cuál vengo de esos dos vale estos se ven que están gastados puede ser ah no 42% eso está bien fíjate ahí y aquí que hay esto está verde esto está perfecto ok en teoría el motor y todo está a punto como sube que raro a punto para partir y todo el problema que tengo es que bueno aquí tenemos otra otra como se puede decir una pantalla que nos informa la situación o los protocolos vamos a cargar esto de municiones 3 pues cogemos los rifles que aquí sí que hay rifles los voy a dejar preparados por si acaso recuerdo que este juego es pvp y aunque no me ha pasado nada todavía obviamente es difícil por ahora conseguir una persona no porque no haya en este server gente pero es que creo que el universo es bastante grande de todas maneras yo porque estoy aprendiendo a jugar pero me imagino que una persona se puede mover hasta donde está otra nave y hacer algo a ver aquí en teoría power supply esto está todo bien esto es la consumición la consumición la support base está con pero en cero cero consumición refinería cero es que yo creo que eso es a ver 160 electricidad yo esto todavía no lo entiendo de verdad ya estamos aquí en la nave pero bueno no entiendo ok déjame ver déjame ver dónde está ahí había un módulo y aquí estaba el otro cierto aquí está el otro cuál es el mío no lo sé pero voy a intentar voy a llevarme el otro jetpack por si acaso esto no lo puedo poner aquí es muy grande tan grande que no lo puedo acoplar a ninguno de mis espacios lo tengo que dejar al final lo tengo que dejar al final bueno pues nada vamos a salir otra vez habéis visto ya la nave yo voy a intentar salir a ver a ver si logro llegar a algún módulo y hacer la maniobra de acoplamiento sub ábreme ¿qué pasa? ábreme la puerta hombre aquí tiene esto que sería el inner door no abre está bloqueada toque el lock ah tiene un lock para cerrarla ah qué bueno bueno sigue subiendo un poco raro pero me da un poco igual como cierre lo importante es que cierre vale me voy a poner el casco voy a activar el jetpack y vamos a cerrar esta puerta para cerrar esta puerta perfecto damos la vuelta lo siento si os mareáis pero la forma de hacerlo este pues me sujeto a la puerta despresurizo es importante despresurizar antes de abrir la puerta de afuera porque si no saldría disparado como en el otro en el módulo cuando salí pero lo malo es que me puedo hacer daño bueno estáis viendo que estamos haciendo dos cosas a la vez hemos venido a la nave y ahora voy a tratar de llegar al otro módulo ojo al otro módulo que es posible que me equivoque y vaya al inicial pero como no los conozco y no sé dónde está situado cada uno este no sé dónde tiene el dock vamos a abrir la puerta ok y salimos al espacio poco a poco poco a poco ok entonces en teoría un módulo estaba por aquí abajo no a ver esta es la puerta ah mira ahí hay un módulo vamos a aquel vamos a ver cuál es ese vamos al que sea es igual que no me voy a ir atrás pero vamos a este a ver cuál es y vamos un poco atrás atrás está bastante cerca se ha movido este es el en el que yo inicie estoy seguro de eso la forma a menos que los dos sean iguales este es en el que yo inicie vale yo no recuerdo si este tiene ya la parte puesto lo del docking me estoy me estoy golpeando un poco no sé si este ya le puse oh ahí hay otra cosa ok vamos a aquel vamos a aquel vamos a aquel y le voy a decir que se acerque a este me voy a guiar por la nave por mi nave y voy a ir en esa dirección más o menos hey hey Alex vas muy rápido vas muy rápido frenate desgraciado me lejos me lejos me lejos y no tengo mucha electricidad o es que está en movimiento porque mi nave no va tan rápido puede ser que vaya en movimiento a ver o no es que parece ser un módulo no creo que se tenga motor ah vale ya me estoy dirigiendo hacia él vale vale vamos a a intentar entrar en él maniobras raras es decir complicadas no raras complicadas ok voy a intentar ver si este es el otro módulo este no donde yo estaba porque el que yo estaba tiene los los paneles solares ya desplegados voy a ver si este tiene el módulo de docking o donde se conduce en la la parte de docking hey estás dando vuelta Alex es que no veo ahí está ahí está ese ese sigue gastando toda la electricidad del jetpack es posible que muera en el aire espero que no espero que no pero bueno si muero ya sabéis que hemos visto la nave que para mí es importante bueno si entonces te do a este módulo también sería un puntazo me estoy moviendo mucho del micrófono porque me estoy moviendo como si estuviese en el traje así que lo siento lo siento si si escucháis mal mi voz vale voy a tratar de entrar primero por el jetpack que decís o me voy directo si voy a tratar de entrar y activar la parte de dock vamos vamos ahí ahí ok despresurizamos este es el otro módulo este no lo conozco para mí es la primera vez casi todo ha sido la primera vez pero ya la nave ya me había metido también es verdad decirlo y también del otro módulo ya había salido así que este módulo sí que nunca he entrado nunca este tipo de módulo nunca abrimos la puerta exterior ok y entramos no sé si será igual al otro módulo ok vamos a cogerlos de aquí repres no hay que cerrar cierra 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 y represuriza ¿no tiene electricidad esto? ¿qué pasa? cierra depresuriza represuriza venga ánimo no no tiene electricidad esto no me digas ¿y cómo hago? ¿cómo hago? voy a abrir aquí quizá muera no sé o no tiene electricidad simplemente puede ser pero la puerta no abre esta puerta no abre esa puerta no abre vamos a ver si puedo entrar por aquí algo me dice que vamos a morir bueno empezando no esto no puede entrar aquí bueno nada vamos a intentar vamos a intentar hacerlo del dock y ya y si morimos morimos pero lo vamos a intentar creo que es por aquí arriba aquí está aquí está Alex no te pases no te pases que es aquí es aquí sujétate es que la única forma de sujetarse es esta vale lo full es decir no tiene electricidad esto ¿no puedo moverlo? ah sí 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 puedo sí puedo sí puedo sí puedo vamos poco a poco y ahora hay que buscar ahí está la nave por lo tanto he dicho que hacia la nave claro para no tener electricidad hay que buscar por aquí ahí está ahí está el módulo y vamos a ir hacia mi módulo no sé si llego es decir no sé si como no tiene electricidad sí se está moviendo sí 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 se está moviendo vale vamos muy rápido excesivamente rápido voy a tratar de frenarlo subirlo un poco sube 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 ok hay que intentar eh 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 vamos muy rápido ahí 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 hay que intentar hacer aquí el dock y yo no sé cómo hey ah creo que es aquí a ver en rank en rank en rank a ver ahí 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 arriba 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 por favor ahí 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 no sé cómo se activa la visión ahí está venga vamos vamos poco a poco ya ha acelerado un poco y no sé cómo se ve la velocidad la velocidad ahora me estoy como pasando me estoy pasando bastante porque tengo que ir hacia arriba hacia arriba ¿qué es lo que está pasando? allí 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 esto va a estar muy complicado vamos a ir hacia allá hacia la izquierda un poco ya veo que esto se mueve muchísimo acércate un poco Alex acércate ahora me estoy como alineando un poco es decir tengo que subir esta nave este módulo tengo que subirle oxígeno señores yo creo que voy a morir en el intento pero ha sido mi primer intento no lo veamos tan mal ey ey que me estoy acercando ey ahí está ahí está baja baja un poco ahí Alex ahí 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 a la izquierda a la izquierda abajo 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 a ver baja es que es muy complejo estabiliza vamos ahí 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 y luego no no vamos a pasar ahí vale voy a tratar de de soltar este módulo e irme porque no tengo oxígeno lo veis y me voy a ir a mi nave a mi módulo perdón está allí vamos vamos y luego hacemos el el intento de nuevo no estamos tan mal solo que ahora no tengo oxígeno y puedo morir eso sí que estaría grave voy a intentar entrar en el módulo voy a tratar de entrar en el módulo ahora venga aquí está el módulo ahí está Alex estamos un paso de de no morir venga venga métete 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 dentro por favor lo malo es que no puedo utilizar los brazos por alguna razón por lo menos gráficamente no ok ya estamos dentro mira si muero será por poco que pude haberlo hecho vamos a cierra cierra ok cierra la parte del dock aunque lleve tiempo si ya me estoy muriendo señores empiezo a ver borroso empiezo a ver borroso y lo más seguro es que muera porque esta como no lo puedo despresurizar no lo puedo despresurizar abre no lo puedo despresurizar ahí está y el golpe que me he dado ha sido fuerte no lo he podido despresurizar me estoy muriendo me quito el casco y he sobrevivido mira en el en el último momento señores en el último momento uff 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 a ver algo médico no puedo usar esto como se usa eso ah no puedo usar esto bueno 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 esto del ah no me puedo quitar nada ¿por qué? porque no me puedo quitar nada es por eso que no puedo inyectarme nada ¿soy muy débil o qué? ¿y esto? ¿tengo que calmarme o qué pasa? está como respirando muy fuerte ¿verdad? ¿puedes coger este? es el que está bueno no lo puedo no lo puedo poner porque el otro está puesto pero quita este uff como respira me siéntate o algo vamos a ponerse donde estaba y luego cuando me sienta mejor me lo voy a poner bueno el corazón está a millón claro y el golpe que me ha dado ha sido súper fuerte ¿ciera? no sé cómo puedo yo hacer para que esto este tenga gravedad no te abras porque me muero no sé o ok es automático vale pero no no debería ser así porque no sé cómo despresurizarlo esa sección como esta no sé cómo despresurizarla o se hace desde aquí creo que es desde aquí de verdad que juego me gusta mucho está súper bueno pero no me puedo quitar nada vale ya lo puedo quitar ya me siento mejor vamos a ponerlo ahí para ver si se carga y me va a poner este como están mis condiciones vitales no lo puedo ver bueno habéis visto que por poco muero voy a intentar voy a morirme voy a intentar llegar hasta el módulo vamos a ver vamos a ver voy a intentar voy a intentar llegar hasta el módulo y hacer el docking creo que a ver déjame abrir esto otra vez voy a poner aquí lo del dock está puesto creo que sí yo creo que sí yo creo que sí voy a quitar la 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 gravedad artificial de la nave para poder entrar y no darme esos golpes uff el corazón sigue a millón creo que es aquí ok vamos a ver si llego nos ponemos el activamos el jetpack abrimos esta puerta vamos a abrir esta pero prepárate Alex pongo esta también como dock por si acaso creo que se ha activado vale el jetpack no lo tengo activado yo creo que si quito la de fuera la de adentro perdón la gravedad de adentro no me va a tirar si me tiro otra vez vamos a ver dónde está el el módulo este es de donde vengo ok y el otro no creo que el otro se haya estado moviendo verdad y mi nave vale este es el módulo y mi nave y el módulo este es el módulo esa es la nave ok y el otro módulo el corazón está a millón el corazón está a millón pero está muy cerca de la nave bueno no está tan cerca ¿dónde está el otro módulo? estaba muy cerca el otro módulo abajo ¿eh? espérate si este es el módulo ¿de dónde? ¿de dónde vengo? vale pues nada yo creo que lo perdí ¿dónde está el otro módulo? ¿alguien se lo habrá llevado? no creo no creo uff el sol me me bloquea esta es la nave el módulo pues de verdad señores que yo me pierdo un poco vale voy a tratar de entrar otra vez al módulo aunque la vida la vamos a hacer en la nave pero yo quisiera vamos a tratar de acercar este módulo entonces a la nave la respiración pobre hombre de verdad no paro de dar vueltas complejo muy complejo ¿veis? estos son los paneles solares que yo me refería uff un golpe ¿me puedo pasar para allá? ¿no? vale voy a dar la vuelta y esto es lo del ah no solar panel este solar panel y el del acoplamiento ¿dónde está el del acoplamiento? no lo consigo pero debe estar se debe estar del otro lado claro estaré en el espacio a ver si está aquí bueno aquí por lo menos hay más luz ¡eh! ¡ay! ¿qué te vas? te vas Alex te vas estoy gastando toda la energía del jetpack y no se relaja no me quiero ir a la nave todavía pero al final va a tener que ser ahí está ahí lo veo es ese que está en el panel solar hacia la izquierda creo que es este vamos a ver me voy a golpear creo que es este vamos a ver si es este yo creo que sí docking panel es un lío es un lío ok y tampoco sé sacar hacia arriba poco a poco el otro módulo está a un kilómetro .9 ¿o será que se está yendo? ok a ver dos kilómetros el otro se está yendo indudablemente ah aquí elijo el puerto con la R elijo el puerto por ejemplo ¿y dónde está? ahí hay algo una planeta es complicado buscar porque es con el ratón a la izquierda a ver claro la nave se está ahí está este módulo se está moviendo vamos a la derecha un poquito ahí 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 sube ahí vamos a acercarlo vamos a acercarlo ¿veis? estamos a 100 metros 90 metros ahí quédate yo creo que el anterior yo lo solté y claro sigue moviéndose está a 2.1 kilómetros vale el docking aquí no sé dónde se hace yo creo que se hace por debajo de todas maneras este no puede creo que no puede ser docking la nave creo que no tiene esa opción creo que no pero yo quiero parar este módulo cerca 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 que no te vayas quiero tenerlo cerca pero claro todo en el espacio tiene movimiento mira como este se sigue moviendo no tengo oxígeno otra vez señores nos vamos a la nave nos vamos a la nave y la nave está ¿dónde está la nave? ¿dónde está la nave? ¿allí? o del otro lado es que en teoría está oxígeno tengo poco la nave está por aquí aquí está vámonos a la nave y luego investigamos la cuestión del docking es complicadita ya yo lo digo es como se sigue moviendo el otro ya yo estoy estabilizado y mira el otro como se mueve nada yo creo que el objeto lo perdí pero bueno este juego se trata de esto hasta que aprenda a hacerlo bien pero he intentado hacer el docking y me ha sido complejo muy complejo pero bueno hemos conocido la nave y ahora me quedo en la nave voy a intentar entrar entramos en la nave entramos en la nave cerramos la puerta exterior porque tengo esa mano así se me ha roto represurizamos no sé qué le pasó a esa mano vale ahora está bien qué pena estuve muy cerca incluso cerca de morir vale vamos a esperar que se repersonice completo fijaos que el oxígeno lo tengo súper bajo y el jetpack también entonces no es tan fácil pero bueno la idea es llegar a algún sitio y minar vamos a quedarnos en esta nave que es la que tiene la la propulsión abrime la puerta que voy a entrar vale voy a entrar con cuidado y como siempre me caigo vale señores que conste que yo lo he intentado vamos a cerrar la puerta y la cerramos con 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 llave para que no me moleste nadie voy a llevarme un jetpack bueno vamos a ver si el de abajo se carga realmente o no y hasta que no se cargue el otro no puedo salir porque yo con un solo jetpack ya veis llegar a ningún lado vamos a tirar este aquí ¿cómo va este? wow es que no sé si se carga realmente así yo seguiré intentándolo a ver qué pasa este me lo voy a poner y bueno señores yo voy a dejar este gameplay hasta aquí espero que te haya gustado espero que haya sido de tu agrado yo me he divertido me he divertido muriendo no sé cómo meter cosas aquí pero sí sé que este juego tiene muchísimo potencial me voy a dejar que emiten un tractor bueno y se puede jugar dos personas ya sabéis que lo he dicho espero que te guste espero que me lo comentes si te lo vas a comprar o no simplemente no te gusta cualquier comentario es válido y compártelo a ver si a alguien le gusta si a alguien le es de su agrado voy a intentar antes de irme sentarme aquí este hombre sigue respirando mal ahí están los objetos en el radar no sé si los veis vale vamos a poner el FLC y vamos a darle navegación cuando le das a navegación pues entras a esta parte de aquí aquí tenemos un planeta el objeto imap este es creo que este soy yo this ship es este ok y este es el objeto y yo quiero ir a este no sé ir todavía aprenderemos señores aprenderemos así que voy a dejarlo hasta aquí espero que te haya gustado y como te dije cualquier comentario puedes hacerlo y nos vemos en el próximo gameplay chao gente va a coger un rifle por si acaso a ver como dispara el sonido es raro verdad creo que este hombre ha perdido el oído bueno nos vemos gente chao